Tanto tiempo yo te amé, y sin embargo tú nunca me quisiste Porque tú nunca me querías, porque tú nunca me amaste Nunca, dime quién te amará como yo Dime quién te esperará como yo Dime quién te amará como yo Dime quién te esperará como yo Tú, te quites de mi vida, déjame a mí, sin ninguna explicación Ya pasaron días de tiquetes, y aún no he logrado olvidarte Como quisiera que todo esto fuera un sueño que a la inferna se tendría conmigo Y no estaría llorando como lo hago por ti, sin nadie te amaría como yo Dime quién te amará como yo Dime quién te esperará como yo Dime quién te amará como yo Dime quién te esperará como yo Yo, yo fui el culpable de mi sufrimiento Por ilusionarme de que no debí hacerlo nunca jamás Pero ahora solo me quiero lamentar hasta que te olvides Sé que nunca volverás, sé que nunca te tendré El día que tú llegues ya me olvidaré de tu amor Y tendré el amor que merezco Ya me olvidaré de tu amor Y tendré el amor que merezco Música esperará como yo. Dime quién te amará como yo. Dime quién te esperará como yo. Todavía no me canto de esperarte. ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué? Si tú sabes que te amo. Te lo dice Elio. Con Clash, esta es tu melodía.